Estudiantes de la Universidad de Eindhoven, en Holanda, crearon el primer prototipo de vehículo biodegradable. El modelo, de nombre Lina, está compuesto casi en su totalidad por materiales naturales. Contrario a lo que ocurre con los autos convencionales, que terminan en los vertederos, la mayor parte de la estructura de Lina se descompone en elementos químicos naturales. En lugar de aluminio o carbono, en el chasis de Lina se usa un material de origen vegetal. Se obtiene a partir de la planta de lino y la remolacha azucarera, con una resistencia similar a la de la fibra de vidrio, pero creado de manera sustentable. El prototipo de cuatro plazas cuenta con un sistema de propulsión eléctrico. El desarrollo de Lina se encuentra en fase muy temprana aún. No ha pasado la prueba de choque. Los creadores esperan la aprobación del gobierno holandés para poner a prueba ya este prototipo en carreteras.